Señoras y señores, buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, se da inicio a la ceremonia de promulgación del Decreto Supremo de Convocatoria a Referéndum Nacional. En esta oportunidad acompañan al señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, el Presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva, el Ministro de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho de Economía y Finanzas, embajador Néstor Popolicio, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Vicente Ceballos. A continuación, lectura del Decreto Supremo, número 101-2018-PCM, Decreto Supremo de Convocatoria a Referéndum Nacional. El Presidente de la República, considerando que el artículo 206 de la Constitución Política del Perú dispone que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Que el referéndum, como derecho fundamental, se encuentra reconocido en el numeral 17 del artículo 2 y el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, como también ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 0003-1996-AI-TC. Que el numeral 1 del artículo 32 de la Constitución Política del Perú determina que es posible someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Que el numeral 5 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú prescribe la atribución del Presidente de la República de convocar a procesos electorales. Que, de conformidad con los artículos 80 y 81 y el literal C del artículo 83 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, corresponde al Presidente de la República iniciar el proceso electoral convocando a elecciones mediante decreto supremo, norma que debe incluir, entre otras materias, la fecha de las elecciones, los temas por consultar y la autorización del presupuesto. Que el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la convocatoria a referéndum se hace con una anticipación no mayor de 90 días, calendario ni menor de 60. que con fecha 3 de octubre de 2018, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones remite al Presidente del Consejo de Ministros un informe sobre el procedimiento que se debe seguir para la convocatoria a referéndum ratificatorio de reformas constitucionales, oficio 393-2018-P-JNE, concluyendo que, entre otros temas, que corresponde al Presidente formular las preguntas que se someterán a referéndum en el mismo acto de su convocatoria. Que con fecha 4 de octubre de 2018, el Presidente del Congreso de la República remite al Presidente de la República las autógrafas de la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, el financiamiento de organizaciones políticas, la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República y la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios de la República. De conformidad con el numeral 17 del artículo 2, el artículo 31, el numeral 1 del artículo 32, el numeral 5 del artículo 118, y el artículo 206 de la Constitución Política del Perú y la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, decreta. Artículo 1. Convocatoria. Convócase al referéndum nacional, que se realizará el día domingo 9 de diciembre de 2018. Artículo 2. Objeto. La convocatoria al referéndum nacional tiene por objeto someter a consulta de la ciudadanía la ratificación de las siguientes cuatro autógrafas de las leyes de reforma constitucional aprobadas por el Pleno del Congreso de la República, que se anexan al presente decreto supremo. 1. Ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. 2. Ley que modifique el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas. 3. Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. 4. Ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de 1993 para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República. 5. Artículo 3. Temas por consultar. De acuerdo con el artículo 2 del presente decreto supremo, las cuatro preguntas que son sometidas al referéndum nacional son las siguientes. 1. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. 2. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. 3. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. 4. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. 4. Artículo 4. Sistema electoral. Corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en el marco de sus competencias y atribuciones, expedir los reglamentos y demás normas que resulten necesarias para la realización del presente referéndum. 4. Artículo 5. Presupuesto. 5. El Ministerio de Economía y Finanzas adopta las medidas pertinentes para la habilitación y entrega del presupuesto que se requiere para la ejecución del referéndum nacional. 5. Artículo 6. Refrendo. El presente decreto supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los nueve días del mes de octubre del año 2018. 6. Seguidamente, se procederá al acto de promulgación del Decreto Supremo número 101-2018-PCM, que convocará al referéndum nacional. En primer lugar, invitamos al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Vicente Ceballos, a firmar el documento. 7. Gracias. Seguidamente, el Ministro de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho de Economía y Finanzas, Embajador Néstor Popolicio. 8. A continuación, el Presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva. 8. A continuación, el señor Presidente de la República promulgará el Decreto Supremo 101-2018-PCM. 9. Gracias. Seguidamente, palabras del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, 9 de octubre, nos encontramos exactamente a dos meses del 9 de diciembre, dentro del plazo establecido por la ley, a través de un decreto supremo que acaba de firmar el primer ministro, ministro de Justicia, el ministro encargado de la cartera de Economía y firmado por quien habla en su calidad de Presidente de la República, y que estamos convocando a referéndum para el 9 de diciembre. Quería manifestarles que estas reformas fueron planteadas en el Congreso de la República al Perú, a todos los peruanos. Las cuatro reformas, con el sustento correspondiente, fueron tramitadas a través del Congreso de la República, y luego de un análisis del Congreso, han sido aprobadas. Sin embargo, estas reformas contienen algunos cambios que han sido incorporados en las mismas. Queremos manifestarles que hemos hecho una revisión en detalle y minuciosa de las reformas que hemos recibido, y hemos podido apreciar que, a pesar de los cambios, tres de ellas no tienen cambios sustanciales. Son cambios que pueden corregirlas, pero que mantienen el concepto de fondo que propusimos al Perú el día 28 de julio. Sin embargo, hay una de las reformas que a nuestro juicio sí altera el concepto que fue propuesto. Me refiero a la reforma de bicameralidad. Y podemos destacar dos conceptos que merecen mencionar y analizar. Como todos ustedes saben, hace dos días fueron las elecciones regionales y municipales que el país participó de manera masiva. Felicitamos a todos los peruanos por la elección que han hecho y felicitamos a quienes han sido electos. Hace un momento he estado con el electo alcalde del municipio de Lima Metropolitano. Pero algo que destacamos es que se han elegido alrededor de 1.800 alcaldes distritales, casi 200 alcaldes provinciales, 25 gobernadores regionales, y del total, menos del 1% de estas autoridades son mujeres. Menos del 1%. Nosotros en nuestra propuesta que hicimos al Congreso de la República, establecíamos que un Congreso bicameral, como lo proponíamos, debería dar opción a la población de que pueda elegir entre hombres y mujeres, con una paridad. Finalmente es la población quien decide con su voto a quién elegir, pero tendría que en las propuestas de los candidatos, tendría que una paridad. Ese concepto que nosotros consideramos que es fundamental para que sea considerado como una norma de carácter constitucional, ha sido retirado de nuestra propuesta. Queremos corregir los resultados de esta falta de paridad que existe en las autoridades. Pero hay otro aspecto que también tenemos que destacar. No solamente han retirado este concepto que consideramos básico en la bicameralidad, sino que han incluido uno que no fue propuesto, que es el concepto de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza está establecida en la Constitución vigente, y es una forma de establecer el equilibrio de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. A través de una modificación de reglamento, el actual Congreso ha querido corregir ese equilibrio en perjuicio del Ejecutivo, y por eso hay una demanda en el Tribunal Constitucional que estamos seguros que va a dar la razón de que ese reglamento es inconstitucional. Pero, sin embargo, aprovechando un proyecto de reforma constitucional que como Ejecutivo planteamos con un buen objetivo de tener una bicameralidad en el Congreso de la República, se incluye un artículo donde que esos cambios en el reglamento quieren darle fuerza y valor constitucional a través de esta reforma, cosa que a nuestro juicio lo desnaturaliza en su concepto. En consecuencia, somos muy respetuosos de la independencia de poderes, somos muy respetuosos de la institucionalidad, por eso los cuatro proyectos de ley, perdón, los cuatro proyectos de reforma constitucional que hemos recibido, hoy elevamos a una consulta a través de un referéndum para que la población se manifieste, tal y conforme el Congreso de la República nos lo ha remitido. Sin embargo, tenemos que decir que a las cuatro consultas, a la referida, a los cambios, a la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, que está establecida en la primera consulta, decimos sí. A la segunda consulta, referida a la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, decimos sí. A la tercera pregunta de referéndum, que establece la no reelección inmediata de congresista, decimos sí. Sí, pero que sin embargo, a la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, decimos no, tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque lo ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llegamos. Así que, finalmente, que sean los peruanos, las peruanas, las que determinen. Nosotros hemos cumplido y respetado estrictamente el procedimiento legal, respetando al poder legislativo. Hoy convocamos a referéndum para dentro de dos meses, cumpliendo el plazo de ley para el 9 de diciembre. Pero tenemos que decir cuál es nuestra posición política. sí al cambio del Consejo Nacional de la Magistratura, sí a la fiscalización de los partidos políticos, sí a la no reelección de congresistas, pero no a la bicameralidad, bicameralidad que estamos de acuerdo, pero no a la bicameralidad tal y conforme hemos recibido el proyecto de reforma constitucional. Es lo que queremos dar y convocamos a todos los ciudadanos de todos los rincones del Perú, con los cuales nos conectamos todas las semanas en estos viajes que hacemos, a que participen masivamente este 9 de diciembre en la convocatoria que hemos hecho para el referéndum. Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece la presencia de los asistentes. Buenos días. Gobierno del Perú Gobierno del Perú